Están parecidos a los que vivían en, digamos que en Guadalajara, en Guadalajara, en México ya no se puede mencionar. Y ocurrió que empezaron a surgir una serie de figuras en España importantísimas y se quedó el todo grande. Exactamente lo contrario de lo que pasó aquí. Aquí perdimos a Manolo Martínez, se retiró Manolo Martínez, el mandor, y el toro se quedó amartinado. No creció. Y los que siguieron, se dieron la tarea de caricaturizar cada día más lo que no creció. Hay que denigrarlo. La fuimos denigrando. Y de ahí, de esas escenas de los toros que no se pueden levantar, esas escenas de los matadores pinchando y pinchando y pinchando, de esas escenas de los picadores barrenando y barrenando, no tienen dependencia de nosotros. La defensa es que apliquemos la verdad y la técnica adecuada del toro como sólida razón para la suplistencia. Que los picadores, de verdad, sirvan para demostrar la bravura del toro. El toro es importantísimo. La lección existencial del toro es esa. La bravura, que es fuente de la naturaleza, frente al carácter del hombre que es capaz de funcionar de la naturaleza para crear un logro de amor. Esa es la esencia de la fiesta de los toros. Los toroes esos de perda dicen que hay que defender a la fiesta de los toros, que hay que defender a los toros de la fiesta de los toros, privándonos de él. Y no se dan cuenta de que estamos hablando de la fiesta y del espectáculo más ecológico del mundo, no solamente más ecológico como decía García López, sino además ecológico, porque es el único en el que se observa con claridad cómo la bravura que es fuente de la naturaleza se enfrenta al carácter del hombre.